El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, durante un pleno de Ayuntamiento Kiko Delgado F. El Ayuntamiento de Ferrol ha aprobado este lunes en pleno su rechazo a un futurible traslado de los restos de Francisco Franco a su ciudad natal. Ante la inminente exhumación de la tumba del dictador en el Valle de los Caídos, los partidos de izquierdas con representación en el consistorio ferrolano han apoyado una moción en la que dicen no a su traslado a una tumba de la familia Franco Bahamonde en el cementerio municipal de Catavois. Hasta hace escasas semanas en Ferrol ni siquiera sabían de la existencia de ese panteón, pero, una vez que se ha descubierto y se ha verificado su titularidad, el asunto llegó a pleno este lunes. La sesión debatió una moción presentada por el bloque nacionalista gallego, BNG, que propone ese rechazo frontal del Ayuntamiento al traslado de los restos y finalmente salió aprobado con los votos a favor de ese partido, el PSOE, Ferrol en Común, Confluencia de Podemos, Esquerda Unida y ANOVA, y la concejal no adscrita Esther Leira. Los concejales de PP y Ciudadanos se abstuvieron en la votación al considerar que no es el momento de plantear esta posibilidad, pues los restos aún no se han exhumado del Valle de los Caídos y la familia del dictador no se ha referido sobre el lugar al que los trasladaría en caso de consumarse. La portavoz del PP, Martina Aneiros, considera que se trata de un debate precipitado, mientras que la concejala de Ciudadanos en el municipio, Ana Rodríguez, lo tilda de ficticio. La tumba de la familia Franco, en la que hay enterrados cuatro familiares del dictador, fue un regalo del Ayuntamiento de Ferrol en plena dictadura, en 1967. En concreto, según la documentación recién recuperada por la administración local, el entonces alcalde firmó un acto para regalársela a un hijo ilustrísimo de la ciudad. Una vez constatada su procedencia, el actual regidor, Jorge Suárez de Ferrol en común, considera que se trata de una decisión revocable. La moción del BNG aprobada este lunes también recoge el acuerdo de expropiar el nicho a los Franco y, tras el acuerdo, el alcalde declaró a los medios de comunicación que se agilizará el cumplimiento del documento plenario. Como primer paso, se requerirá a la familia que se ponga al día de los pagos de impuestos por esa tumba, en concreto, de los cuatro últimos años, desde 2014. Para impedir ese futurible traslado de los restos exhumados primero recurrirán a la vía administrativa y, en caso de que no se consigan avances, se trabajará en la reversión inmediata de la tumba, pues. Insiste en que, en tanto que fue un regalo del ayuntamiento al jefe de estado durante el régimen dictatorial, su mantenimiento en manos de los Franco contradice la ley de memoria histórica. En esa tumba hay constatada la existencia de restos de cuatro familiares de Franco, de modo que, de cara a esa expropiación aprobada por el Pleno, la familia debería hacerse cargo de ellos. En caso de que no lo haga, Jorge Suárez anunció que serían trasladados a una fosa común en el cementerio municipal. El Pleno también ha aprobado instar a las plataformas Google y Facebook a que dejen de emplear el topónimo El Ferrol del Caudillo de sus localizaciones, pues se trata de una denominación eliminada hace ya 35 años, y solicitar la eliminación completa de simbología de la dictadura en el municipio. Natalia Puga Fuente, El Mundo